Buen día estimada. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Es que no puede ser que esta maleza hasta el momento siga así, este es un problema. El día de hoy voy a ayudarla a reportar y resolver su problema mediante nuestro aplicativo, desde la comodidad de su celular. Me parece muy bien. Ahora nuestros promotores de las juntas vecinales te ayudarán a descargar nuestra app y te enseñarán a reportar los incidentes. Recuerda que nuestros promotores están en las nueve zonas del distrito. ¡Jesús María, somos todos! Descarga la app de Play Store y App Store. Jesús María, somos todos.